La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Fray Jonathan Pedrosa, de la comunidad de los Padres Carmelitas Descalzos. Hoy miércoles, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús nos dice, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. La ley tiene sentido desde Jesús. Jesús es quien viene a darle sentido a nuestra vida. Jesús es quien viene a plenificar cada una de las realidades de nuestra existencia. Y por lo tanto, la invitación de Jesús nos dice que el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero en cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Vivir la plenitud de la ley en nuestra vida desde la persona de Jesús, nos lleva precisamente a testimoniar esa experiencia personal que hemos nosotros vivido con Él, que hemos vivido en su iglesia, que hemos vivido a través de los sacramentos. Por eso es que es importante nosotros que nuestra vida siempre tenga esa centralidad en nuestro Señor Jesucristo. Él no ha venido a abolir la ley, ha venido a darle plenitud. Queridos hermanos, pidámosle a Dios esta gracia, que podamos vivir plenamente el seguimiento de Jesús a través del cumplimiento de su palabra y sobre todo que su palabra en nuestra vida planifique cada realidad de nuestra existencia. Que el Señor a cada uno de ustedes les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.